Este martes más casas de estudios superiores privadas estarían sumando a la lista de universidades canceladas por sus personerías jurídicas. Jimmy Romero nos relata quién ha presentado esa iniciativa en la Asamblea Nacional y cuándo se haría efectiva. El presidente de la República, Daniel Ortega, ha enviado a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional una solicitud de cancelación de personerías jurídicas para que se ilegalicen dos universidades, la Universidad Tecnológica Nicaragüense UTN y la Universidad Santo Tomás de Oriente y Mediodía Ustón, Granada. Al igual que el resto que han sido ilegalizadas, las autoridades argumentan que ambas incumplieron a la Ley 147, Ley de Personerías Jurídicas, y la Ley 977, Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Según el Ministerio de Gobernación, las universidades no habían reportado sus estados financieros en tiempo y forma, además de estar a céfalas, es decir, tener su Junta Directiva vencido a su plazo, así como no reportar su domicilio legal. Ambas universidades habían sido inscritas en Nicaragua entre los años de 1998 y 2005. El diputado sandinista Filiberto Rodríguez es quien ha estado promoviendo la cancelación de las alma mater privadas. Sin embargo, no se descarta que la lista siga creciendo cada mes. Desde diciembre del año pasado a la fecha, el gobierno ha cancelado la personería jurídicas de al menos 20 universidades y asociaciones, entre ellas la WISPAN, UPOLI, Pablo Freire, entre otras. Se prevé que la próxima semana la planadora sandinista en la Asamblea Nacional vote a favor para que se oficialice la ilegalización de ambas universidades, ya que dicho decreto no fue enviado con carácter de urgencia y la próxima semana es cuando sesionan los diputados. Jimmy Romero, Acción 10.